La Fundación Nano es una organización que se dedica a la rehabilitación e integración social de personas con discapacidad visual. El Dr. Nano ideó y diseñó una bicicleta especial para que los niños ciegos puedan experimentar las mismas sensaciones que los niños con visión normal. La bicicleta fue desarrollada por el reconocido ciclista Eduardo Trigini. Los niños y jóvenes del equipo de fútbol de la Fundación Nano descubrieron su nueva bicicleta. Con gran emoción y entusiasmo probaron su bicicleta. Descubrieron sensaciones que antes no habían vivido. Las personas ciegas y con baja visión tienen derecho a tener las mismas vivencias que las personas con visión normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!